8 Porque sabemos que ahora si necesitas un empuje Ya sea para la compra de la computadora del nene Para aumentar la capacidad del internet O para hacerte de la planta eléctrica o la cisterna Pues queremos que sepas que cuentas con el empuje que te dan Múdate al ahorro y sus cooperativas participantes Múdate al ahorro que ofrece el préstamo personal Desde 5 mil dólares al 4.90% de APR Y desde un bajo pago de 94 pesitos con 13 centavos por 60 meses Escuchaste bien Préstamo desde 5 mil y 4.90% de APR Así que aprovecha y múdate al ahorro con esta y otras ofertas De Caguacop, Coop Vanatí, Cooperativa Senogandía Cooperativa Roosevelt Row y Cooperativa Sagrada Familia Solicita tu préstamo ahora Accede a Múdate al ahorro.com o llama ahora mismo Mira apunta por ahí que es bien importante 787-303-1000 787-303-1000 Y oriéntate sobre estos productos que te ofrecen las cooperativas de Múdate al ahorro De Caguacop, Coop Manatí, Cooperativa Senogandía, Cooperativa Rupert Row y Cooperativa Sagrada Familia Sujeto a aprobación de crédito, ciertos requisitos aplican oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2020 COSEC asegura tus acciones y depósitos hasta 250 mil dólares Múdate al ahorro.com Nosotros vamos a una pausa, venimos rápido Este Puerto Rico gana, alegría Venimos regalando a vos carritos de compras Un poquito para ¡Gracias!